¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El fan rumbero 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 ¿Estás hermoso? Cuando vale la misma Una rotura de canelo Le mando a yo Pero... Barranquero, así que la es el pelo ¡Te engaña! ¿Y este? Hay un complicido 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 Si, tenemos un film de los tres Si, vamos Hay un complicido Pero... ¿Por qué no pasar esto, tío? Há... La paz La paz La paz La paz ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!